El libro del que quiero hablar, que acabo de terminar de leer, se llama La dulce envenenadora de un finlandés bastante gamberro que se llama Arto Pasilina. Tiene más libros, este mismo autor, y son semejantes, pero yo solo voy a hablar de este. Es la historia de una ancianita que es visitada periódicamente por un sobrino suyo, del que es la única familia viva. Recíprocamente, este sobrino es la única familia que tiene ella, y ella es la única familia que tiene el sobrino. El sobrino va a visitarla periódicamente con unos amigotes igual de impresentables que él, borrachos, marginados, gorrones, impresentables, a por la pensión de la abuelita. Este es el contexto en el que comienza una novela de 200 y pico páginas, de 197, de casi 200 páginas, con la que me lo he pasado muy bien. Es una gamberrada, pero en fin, describe un ambiente de una manera corrosiva, políticamente poco correcta, habla de la sociedad finlandesa, se sitúa en los años 80, que probablemente es cuando se escribió, y los años 80, el siglo pasado. En fin, no voy a desvelar más. Es muy graciosa, muy graciosa. Tal vez no es una novela ejemplar en cuanto a los personajes, etc. Pero bueno, tampoco se carga la mano con las cosas menos presentables, simplemente transcurre la trama de una manera ingeniosa y muy divertida. Muy divertida. La dulce envenenadora. La dulce envenenadora.